El taller subterráneo en donde presuntamente empaquetaba marihuana fue localizado a través de una investigación realizada por personal de 23 regimientos de caballería motorizados. El hallazgo ocurrió ya a la 1.30 horas en la colonia Estadrines de la Progreso, ubicada en la zona poniente, en donde se logró la detención de una mujer y su hijo, así como 16 kilos de marihuana. El operativo se implementó en la avenida Nuevo Mundo y Salmo Verales, en el interior del domicilio marcado con el número 294. Todo eso fue que a través de una limón fenómeno se explicó que esa casa vendía en droga, donde los cuidados realizaron un operativo. Al llegar al lugar, antes mencionado, dentro de la vivienda no se encontró nada de droga, pero sí una serie de bolsas y la emparece a detectar la droga, por lo que se realizó una inspección más exhaustiva. En la área de la cojera se encontró un pasadizo, el cual bajaba por una escalera y daba un cuarto en el diseño de una prensa hidráulica, así como una manual y marihuana. Al parecer en ese lugar, se realizaban paquetes que se podían meter a la zona de la llanta, para satisfacarlas, aunque está obtenido. La mujer asegurada manifestó que su esposo es quien que evite realizar esa actividad ilícita, pero tenían más de un mes y a veces separados. En ese lugar, al cual se debiera acceder por un hueco que estaba cubierto con una tabla y tapado con arena, se encontraba seguidamente ventilado. ¡Gracias!